Si, si, si Y al final este es uno de los proyectos que lo va a petar más a nivel mundial Llevábamos un montón de tiempo esperando este momento Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo con Markstyle Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en El Jero y Familia traemos una nueva reacción aquí en el canal de Markstyle in Mexico Que dice, se hace realidad el sueño mexicano Así se ven los trenes en la fábrica de Alstom No sé si se referirán a los trenes del tren Maya o a qué trenes Pero ya estoy sorprendiéndome con el título, así que vamos a darle caña Antes de empezar me gustaría hacer la misma pregunta que hice en el vídeo de ayer Pero como no lo vio mucha gente, sí que estuve leyendo los comentarios Y bueno, a la mayoría pues les pareció bien mi propuesta, ¿no? ¿Qué os parece si retransmitiéramos las mañaneras aquí en el canal en directo? En este canal nunca hemos hecho un directo de proyectos ni nada Y no sé si os gustaría que empezáramos a hacer ese tipo de contenido Para interactuar en vivo con la gente del chat, ¿no? Si os parece bien solo tenéis que comentar aquí abajo que sí Y ya está, familia Ahora vamos a saludar a las tres primeras personas que comentaron en el vídeo ayer Como siempre hacemos la misma dinámica De la gente que llega de los primeros en el vídeo Que para eso hay que estar suscritos Y con la campanita de notificaciones activada Y comentar el primero, básicamente, de los tres primeros Un saludo para Felipe Rodríguez Otro para Ricardo Colón Y otro para Rachel Pérez Me parece que es un nombre inglés Pone Rachel, así se escribe Pero yo creo que se pronuncia Rachel Espero que lo esté diciendo bien Un saludo para los tres Y ahora sí que sí, espero que os guste el vídeo Que lo disfrutemos aquí todos juntos Como siempre Y vamos con esa free action Vamos a ir, familia, canal TVO Sitio de buenas noticias Esa es Créditos al canal Alistan El jaguar rodante ¿Qué es eso? En los talleres de Hidalgo, México El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Avanza toda marcha con el proyecto emblemático de su administración Aceleran los trabajos del Tren Maya Para entregarlo en tiempo y forma En diciembre del 2023 A pesar de los obstáculos que va superando en el transcurso de su construcción El presidente de la República Con toda serenidad y paciencia Siempre anda buscando las soluciones para que la obra no se detenga Y así cumplirle a los mexicanos Que están esperando ver la inauguración De esta magna obra Considerada La más grande del mundo Ahí está La más grande del mundo, ¿eh, familia? Importante En el tramo 2 Y en los otros tramos que integran el proyecto Las obras están muy avanzadas Y mientras esto sucede en el sitio de trabajo En los talleres que se ubican en Hidalgo Las empresas constructoras Que son las encargadas de fabricar los convoys del Tren Maya Sí, sí, sí Son los trenes del Tren Maya Sí Los vamos a ver por primera vez aquí en el canal No puede ser posible ¿En serio? A ver, a ver Ojalá que sí, ¿eh? De igual forma trabajan a toda marcha Para cumplir el contrato de entregar Los trenes en el tiempo establecido Ahora veamos Cómo va el avance integral del tramo 2 Y posteriormente Cómo van con la fabricación de los trenes En los talleres de Sahagún Hidalgo, México Vale, ok Nos enseñan un poquito del tramo 2 De cómo van con los avances Y luego vemos los trenes Me parece bien Lo mejor para el final Así que todo el mundo Que se quede a ver el vídeo Porque no sabéis lo que os podéis perder De Escarcega, Calquini En el estado de Campeche ¿Sí? Se ubica el tramo 2 del Tren Maya Con 234 kilómetros de longitud Y adulto Oye, ya lo están acabando, ¿eh? Vale Me acuerdo de esta zona El paradero Ahí están Los buenos trabajadores mexicanos Otro viaducto Champotón ¿Eso justamente dónde está? Base de mantenimiento Vale Sí, sí También lo vimos eso Estación Estación Oye Que ya queda poquito Familia Ya queda poquito Viaducto Castamay Viaducto Castamay Estación Campeche Ahí está Campeche es de las únicas zonas Que conozco Que han nombrado ahora mismo Viaducto Laoya ¿Otro viaducto? Laoya Se llama este Curioso el nombre ¿Por qué se llamará así? Laoya Viaducto Coben Coben ¿Cuántos viaductos hay? ¿No en estas zonas? Cochera Campeche Cochera ¿Qué es una cochera? Oye, yo no sé nada, ¿eh? Bueno, al final son palabras Que se usan en México Aquí no... Paso vehicular tenabo Paso vehicular tenabo Esto también lo vimos Paradero tenabo Vale, esto debe de estar en la misma zona, ¿no? Paradero es el chatán Faltan 206 días Para la inauguración del tren Maya En diciembre del 2023 ¡Avanza la fabricación de trenes! ¡Avanza la fabricación de trenes! ¡Ya nos lo enseñan! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Me gusta, me gusta! A ver... Fijaros bien en todos los detalles, ¿eh? Que esto es la primera vez Que lo vemos aquí en el canal, ¿eh? Los primeros trenes que van a salir Para el recorrido del tren Maya, ¿eh, familia? No sabéis lo importante Y el tiempo que llevamos esperando Para ver esto, ¿eh? Fíjate Buah, es que están debajo del tren, ¿eh? Claro, es que aquí Apenas nos están construyendo, ¿no? No lo veremos del todo completo, ¿no? Pero seguro que nos explican cosas A ver Este almacén parece muy grande, ¿eh? El tramo 2 registra 116 kilómetros de vía terminada Las obras de drenaje transversal y pasos inferiores van al 90% Los viaductos llevan 59% de adelanto Vale Y los pasos peatonales, vehiculares y de fauna Registran un avance del 65% En el tramo 2 avanza el libramiento ferroviario Campeche Donde los viaductos van al 85% Y los pasos vehiculares, peatonales y de faunas están al 59% La obra del tren Maya en Descárcega, Calquiní Ha generado 12 mil empleos En el tramo 2, muy pronto los pasajeros del tren Maya Podrán conocer y disfrutar de sitios de gran belleza y riqueza cultural También lugares históricos, de tradiciones y costumbres Que permitirán descubrir la grandeza humana del pueblo de Campeche Sitios como la laguna de Champotón El malecón de Campeche El baluarte de San José Y la gente con sus artesanías Que ya esperan a quienes lleguen a bordo del tren Maya Señor presidente Le informamos que en días pasados realizamos recorrido de supervisión en la planta de Alfon Junto con su directora general, Maite Ramos Al respecto, informo que la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún En el estado de Hidalgo Avanzan conforme al programa El trabajo se realiza en serie Y hay carros en los que ya se trabaja en la cabina de mando Cada tren se compone de 10.000 partes diferentes De los cuales Más del 70% es de contenido nacional Con mucho orgullo reiteramos Que los vagones del tren Maya Son fabricados por manos mexicanas Ahí está Estamos en tiempo y vamos a cumplir el compromiso De que el primer tren llegue al taller y cochera de Cancún El 8 de julio Me parece que el tren Maya es parecido Es bastante parecido a la refinería Olmeca Que son dos proyectos que solo han trabajado mexicanos En estos proyectos, si no me equivoco O eso al menos nos habían comentado en anteriores vídeos También cumpliremos con la inauguración del tren Maya En diciembre del 2023 El jaguar rodante es mucho más que un tren Es un sistema Empieza lo bueno familia Ya no lo para más A escuchar atentamente Que nos van a explicar un poquito Cómo van a ser los trenes Y es algo que yo como digo Que llevamos esperando muchísimo tiempo Integrado de transporte En donde hemos hablado de experiencias Y en donde aquí hemos hablado De toda la infraestructura Que para este gran recorrido De más de 1.554 kilómetros Se está desarrollando Se está instalando Y se está implementando Hemos hablado de los sistemas ferroviarios De los talleres De las cocheras De toda la tecnología que está involucrada Y una de la tecnología más moderna Que está involucrada Se llama modelos BIM ¿Qué es un modelo BIM? Bueno, un modelo BIM es un modelo Que se utiliza de información Para la construcción Imagínense como antes Cuando éramos más niños Yo me acuerdo Yo tenía un tío que era arquitecto Y hacía sus planos Hemos ido avanzando Y pasamos de los planos A los renders A la AutoCAD Hoy se utiliza un programa Que va todavía más allá Y que te permite ver Los modelos de construcción En tercera dimensión Desde todos los ángulos Y no solamente En la parte constructiva Sino en la integración De absolutamente todo Cuando hablamos de todo Hablamos desde los ductos Los ductos que llevan agua Que llevan energía Toda la parte de cableado De señalización Toda la parte De por dónde van a pasar En dónde va a haber un muro Por dónde se pueden conectar Y por dónde se pueden conectar También con todos los sistemas De telecomunicaciones Y de los sistemas ferroviarios Que estamos construyendo ¿En dónde? Bueno, aquí lo vamos a ver Esta es la metodología Que estamos utilizando Y el modelo básicamente Está en función de la información De tener toda la información Para tomar la mejor toma De decisiones Y que nos equivoquemos Lo menos posible Normalmente Nos ayudan a conocer Sí el plan de construcción Pero también algo muy importante Los tiempos Como lo ha dicho aquí El señor presidente Este es un proyecto Que se está implementando En tiempo récord Y tenemos que buscar Todas las tecnologías Que nos ayuden A hacerlo En el menor tiempo posible Y con el menor costo posible Imagino que eso lo están haciendo Porque se está a punto De acabar la presidencia De AMLO Creo que al final Eso es un proyecto Que se ha hecho En este gobierno Y yo creo que No sé si es que Vayan a tener miedo Que pase Lo que a veces Había pasado En anteriores gobiernos Que se habían empezado proyectos Y se habían dejado a medias Y la verdad Sería una lástima Que con este proyectazo Y con todo lo que se están Currando Currando es como Trabajando Los mexicanos Este proyecto Que luego se deje a medias Cuando entre el siguiente gobierno La verdad No sé quién va a ser Pero bueno Yo creo que es un poco eso Quieren hacerlo en tiempo récord Y por eso quieren Inaugurarlo este diciembre 2023 Porque en 2024 Se acaba La presidencia De AMLO Y me parece que en México Es diferente a España En México Ya no puedes Volver a salir ¿No? Como gobernante O sea Sí, como presidente Aquí en España Por ejemplo Son cuatro años No seis Pero por ejemplo Puedes salir Las veces que quieras Seguidas Me parece Si no me equivoco Si te vota la gente Puedes volver a salir Como presidente otra vez Seguido O sea No sé si en México Sea seis años Luego seis años otro Y ya luego A lo mejor Puede repetir Pero después de que haya Estado otro presidente Eso no lo sé Dejármelo por aquí abajo Y hacérmelo saber ¿No? Pero bueno Yo creo que es Más que nada es por eso ¿No? Lo quieren hacer en tiempo récord Antes posible Y lo que no he entendido muy bien Es con el menor costo posible ¿Por qué? ¿Por qué con el menor costo posible? Si realmente es algo Que yo creo que se tiene Que trabajar muy bien Intentar pulir todos los detalles Y que quede a la perfección Da igual el dinero que se gasten Que luego va a quedar Un proyectazo Y al final Este es uno de los proyectos Que lo va a petar más A nivel mundial No cabe duda Es como si tuviéramos una agenda Y una calculadora Pero muy moderna Que nos permite llevar Exactamente Cómo se va afectando Por dónde se va poniendo Y por dónde se va pasando De tal forma Que tenemos que adivinar Lo menos posible Y más bien Tenemos toda la información Desde antes Y sabemos El costo absoluto De todo lo que se va a utilizar ¿Cómo se modela? ¿O qué se modela? La siguiente Aquí está Cuatro cosas muy importantes Todo lo que son los talleres Todo lo que son las cocheras Todo lo que son los cuartos técnicos Que están en cada una De los 31 estaciones y paraderos Hay un cuarto técnico Que nos permite tener Todos los sistemas Y todo el control De la señalización del tren Y de las telecomunicaciones Pero también Más de 105 casetas Que están alrededor De los 1.554 kilómetros de vía Casetas que están Cada determinados kilómetros Y en donde se guardan Todas las antenas Todos los cables Todos los equipos De telecomunicaciones Y todos los sistemas ferroviarios Desde computadoras Cableado Centros de control Centros de mando De energía Que nos permiten controlar En todo momento Saber Dónde está el tren Cómo va el tren En distintos escenarios Es decir Esto nos ayuda A ver Sí la posición geométrica Pero de todo Tuberías Muros Ductos Energía Equipos Toda la parte De comunicación Tenemos algunas ventajas En la siguiente lámina ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno Primero eficiencia En el diseño Nada de que salió mal Lo tengo que mover Lo tengo que tumbar Para volverlo a hacer Ya se tiene el diseño Y se va implementando el diseño La reducción de errores Somos humanos Y entre menos errores Podamos tener Y más información Es mucho mejor La comunicación Y coordinación Ustedes han visto Somos muchas Somos muchas personas Y tenemos que hablarnos Y cuando lo pones en un mapa Cuando lo pones en un modelo Esta comunicación Es mucho más sencilla Y mucho más ágil Nada de que no sabía Decidir con información Y dos cosas bien importantes Y que hemos estado Teniendo mucho cuidado En este proyecto Tiempo Y dinero Tiempo y dinero Que nos permite controlarlo En la... Tiempo, dinero Y trabajo Que el trabajo De la gente mexicana Yo creo que es Lo que tiene más mérito Siguiente Siguiente Por ejemplo Vemos también La parte del modelo Como tiene que ver En la parte sostenible Y en la que sigue Queremos presentarles Un video Esta es la visualización Este es un modelo Como se ve Tenemos dos videos simultáneos Pero como podemos ver En un cuarto técnico Y en una caseta Como está absolutamente todo Y si se fijan Se ve el detalle De los distintos colores De cuáles son ductos Cuál es energía Cuál es comunicación Y de esta forma Poder contribuir Para que este tren Para México Hecho en México Sea realmente Un referente Para todos los proyectos Que vienen después Muchas gracias Es cuanto señor Oye Oye Ni tan mal Ah mira Ya ha acabado Perfecto Ya cuando Como que se medio despiden Y ya como Llevamos bastante tiempo Con el video Pues ya más o menos Sé que va a acabar Aquí al final Nos han enseñado una cosa Y nos han dicho Que bueno Que gracias a la tecnología Y como ha avanzado Todo hoy en día Han podido Usar un programa Que les hacía Digamos Los trenes En 3D Tal y como ellos Los querían Más que nada Pues por lo que ha dicho Para reducir errores Para que esté todo Más al milímetro Y que a la hora De hacerlo a mano En la vida real Desde un programa Del ordenador Se equivoquen menos Entonces ese programa Y gracias a hoy en día Que tenemos esa tecnología Pueden salir estos trenes Mejor hechos Y eso está bastante guay La verdad familia Llevábamos un montón De tiempo Esperando este momento Y aquí nos lo han mostrado Ya sé que es poco a poco Evidentemente No vamos a ver Los trenes Ahora ya en primer plano Tal y como van a salir Y todo Porque al final Pues esto también Lleva otro proceso Hemos estado viendo más El proyecto del tren Maya De los raíles De las vías De los viaductos De las estaciones Y todo eso Y ahora yo creo Que van a empezar Ya a centrarse Un poquito más En los trenes Que al final Es lo del final Lo que se tiene que hacer El final Porque ya una vez Hecha la vía Los pueden probar Entonces está bastante bien Como se están organizando Como bien ha dicho Son muchas personas Eso también les ayuda A reducir Ese riesgo De errores Porque hay más Cabezas que piensan Hay más cabezas Que ponen de su parte Que trabajan en el proyecto Y bueno Esperemos que salga Todo bien Como siempre decimos Porque al final Es un proyecto Que le tenemos mucho aprecio Es un proyecto Que yo creo Que hay que tratarlo De forma delicada Para que salgan las cosas bien Recordad dejarme en comentarios Lo que os he dicho Al principio del vídeo Que si os gustaría Que retransmitiéramos Las mañaneras Aquí en el canal En directo Para pues interactuar Más con el chat Para que nos conozcamos También un poquito Y escuchemos otras opiniones Y así pues en vivo Pues os puedo responder Al momento No es que Vosotros me dejéis Un comentario Y luego respondo O lo leo Y al cabo de dos días Lo respondo Es más al momento Es más instantáneo ¿Vale? Yo creo que puede estar entretenido Y creo que puede estar también Bastante divertido Y ahora sí que sí familia Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Con todo el pecho Del mundo Y aquí se despide Mark Style Y nos vemos en la siguiente Reaction Sean Sean ¡Suscríbete al canal!